¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy por hoy lo más avanzado en la reconstrucción es que se intente hacer una reconstrucción en el posoperatorio inmediato de la cirugía oncológica, es decir, una vez que la paciente sea tratada con la cirugía para su cáncer, sea reconstruida en la misma cirugía. Y esto implica el uso de materiales protésicos como los implantes, implantes de silicón cubiertos con poliuretano o incluso mallas protésicas para intentar adaptar esta nueva prótesis a la paciente. Hay muchos factores, factores intrínsecos de la paciente y factores extrínsecos o que no dependen de ella. Los factores intrínsecos de la paciente es obviamente la etapa de la enfermedad en la cual se diagnosticó el cáncer, el volumen de la glándula mamaria y también el nivel de caída que tenga dicha glándula, ya que una glándula que tenga una tosis, que es como se le llama la caída glandular, de grandes dimensiones, esto puede dificultar una reconstrucción o incrementar los riesgos de que dicha reconstrucción fracase. Y en los factores extrínsecos de la paciente, pues va a depender de la decisión del médico o de su equipo de trabajo para ofrecerle la mejor reconstrucción, ya sea una reconstrucción inmediata, una reconstrucción tardía o una reconstrucción que utilice elementos protésicos o una reconstrucción que utilice el mismo tejido de la paciente. Sí, sí, impacta más que nada aquellos cánceres que tengan un mayor riesgo de recaída, llamándose los cánceres, por ejemplo, HER2, HER2 puros o aquellos cánceres triples negativos, en los cuales las recaídas son pues algo relativamente, bueno, pues tal vez no tan frecuente, pero algo que sí hay que tener en mente y obviamente conforme más riesgoso sea el cáncer de recaer, esto puede impedir que la reconstrucción se realice de manera exitosa. Creo yo, bueno, lo que también la literatura dice, que el factor más importante a tener en cuenta es que si la paciente va a llevar radioterapia de por medio en su tratamiento, ya que la radioterapia es un tratamiento local que tiene como objetivo disminuir las tasas de recaídas, pero también tiene como efecto colateral el daño a la piel que va a rodear nuestro implante o que se tiene que expandir o que puede incluso ya radiar también el tejido autólogo, es decir, el colgajo que se haya utilizado, y esto pues puede impactar también de manera negativa en que la reconstrucción sea exitosa. La radioterapia es un papel muy importante para decidir el tipo de reconstrucción, ya que como lo comenté, la piel es el primer tejido que se va a dañar y particularmente cuando se opta ir por un expansor, esto es particularmente en mujeres que van a recibir una reconstrucción tardía, es decir, después de su tratamiento, esta piel que tiene efectos de la radiación no va a expandirse de una manera segura como lo hiciera una piel que no tiene radioterapia. Y esto puede provocar que en cualquier momento de la expansión del tejido que tiene la radiación pudiera presentar úlceras, pudiera presentar rompimiento de estos tejidos y como consiguiente una exposición del material protésico a la intemperie, que esto quiere decir que hay que quitar el expansor y va para atrás todo el proceso reconstructivo. La opción, las opciones más usadas en la reconstrucción inmediata, número uno es el implante. Nosotros optamos por utilizar implantes lisos o implantes de poliuretano en algunos pacientes que ya son de edades más avanzadas, esto con la intención de evitar que el cambio de dicha prótesis sea en un menor tiempo posible, ya que las curvas de duración de los implantes de poliuretano son más prolongadas, además de que tienen menos complicaciones propias como la rotación o el rippling, que es la visibilidad del implante cuando la paciente se agacha. Y también, obviamente, también podemos utilizar lo que son los colgajos o el tejido autólogo de la paciente. El colgajo que yo prefiero y que nuestro equipo prefiere es el colgajo de dorsal, que es un colgajo relativamente sencillo de realizar, traspasar la piel de la espalda hacia el defecto que se va a reconstruir. Y otro colgajo muy comúnmente utilizado es el colgajo del abdomen o el colgajo TRAM. Dicho colgajo hace traspasar tejido del abdomen de la paciente para poder también cubrir el defecto que queda después de la cirugía. Y en el aspecto tardío, sin duda, aquí también las prótesis son el elemento más frecuentemente utilizado. Nosotros optamos por ir en aquellas pacientes que no recibieron radioterapia, ir por una prótesis de tipo expansor, un expansor tisular, el cual se va inflando gradualmente hasta alcanzar el volumen de la otra mama o el volumen que la paciente decida. Y en un segundo acto quirúrgico sacamos esta prótesis y colocamos la prótesis definitiva. Y en aquellas pacientes que usaron radioterapia durante su tratamiento, optamos ir por un colgajo, igual también el de dorsal o el colgajo abdominal. Sin duda alguna, la paciente tiene mucha participación. Prácticamente lo que se recomienda es guardar el reposo que debe guardar, como en cualquier acto quirúrgico, pero lo más importante consideramos es que sea el cuidado de sus drenajes. Dichos drenajes que se colocan, que también muchas pacientes ya están familiarizadas porque se usan también para la cirugía de la mastectomía, pues estos drenajes van a proteger que la prótesis o que el colgajo no presenten hematomas, no presenten seromas y por lo tanto una infección que pudiera llevar a cabo en una extracción o en una ida para atrás del proceso reconstructivo. Entonces la paciente tiene que tener mucho cuidado con su drenaje, estarlo cuantificando de manera diaria como su médico lo haya indicado, evitar que no se traccione, evitar que no se salga y ante cualquier eventualidad que la paciente note de que el drenaje no está marchando bien, hacérnoslo saber para que nosotros podamos actuar de manera oportuna.